Muy buenos días, señor alcalde municipal y su honorable consejo, alcaldesas y alcaldes auxiliares salientes y entrantes, tengan cada uno una feliz mañana y un feliz año nuevo 2016. Es para mí un gusto darles el informe anual sobre la recaudación de ingresos y egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2015. Impuesto único sobre inmuebles, estos son los ingresos que la MUNI percibe por concepto de inmuebles a nombre de los vecinos del municipio, para lo cual tenemos un ingreso anual de 69.197.93. Fondos propios, son los ingresos que la MUNI percibe por servicios de agua potable, drenajes, arrendamiento de locales. Al mes de diciembre tenemos un ingreso anual de 2.778.920.15. IVAPAS, estos aportes son los que el gobierno central envía a las municipalidades del país, para lo cual, para el aporte del IVAPAS, tenemos un ingreso anual de 7.438.768.55. Situado constitucional, al mes de diciembre tenemos un ingreso anual de 7.303.904.36. Circulación de vehículos, al mes de diciembre tenemos un ingreso anual de 731.959 quetzales con 62 centavos. Impuesto petróleo, estos aportes son los que el gobierno envía a las municipalidades por concepto de impuestos sobre el ingreso de petróleo y sus derivados, para lo cual tenemos un ingreso de 240.941.23. Aporte de INAO, al mes de 31 de diciembre tenemos un ingreso anual de 646.516.04, para lo cual tenemos un ingreso anual, incluyendo ingresos propios y aportes de gobierno, un total de 19.210.207.88. A continuación les voy a dar el informe anual sobre egresos. Actividades centrales, este programa son los gastos que la municipalidad realiza por concepto de funcionamiento de la municipalidad, es decir, salarios del personal, insumos que la municipalidad utiliza, toner, papel de escritorio, un egreso anual de 5.736.157.41. Servicios públicos, tenemos un egreso anual de 6.662.430.11. En este programa de servicios públicos, la municipalidad ejecuta el gasto por concepto de pago de energía eléctrica de las bombas de agua, mantenimiento de servicios básicos, es decir, drenaje, mantenimiento, limpieza de fosas sépticas. Para Red Vial, tenemos un egreso anual de 5.049.860.12. En Red Vial, tenemos proyectos por administración, que son adoquinados, pavimentos, mejoramiento de caminos vecinales, es decir, balastrados, para lo cual son los 5.049.860.12. En educación, la municipalidad ejecutó un gasto de 1.078.734.86. En educación, tenemos contemplado el pago de maestros municipales, apoyo a escuelas, un mejoramiento de instalaciones educativas, como dotación también de instrumentos musicales y alguna otra mejora para los establecimientos educativos. Desarrollo Urbano y Rural, tenemos un egreso de 522.937.81. En este programa, tenemos contemplado los mejoramientos de salones comunales o algún mejoramiento, por ejemplo, de área, de alumbrado de área urbana y rural. Programa de Cultura y Deportes. La municipalidad ejecutó un gasto de 286.783.18. En este programa, es donde la municipalidad estuvo apoyando al deporte de nuestro querido municipio, como dotación de uniformes deportivos, pelotas para las diferentes ramas, la celebración de la carrera de la independencia. Programa de Salud y Asistencia Social. En este programa va enfocado el apoyo que se le da a la comunidad de los bomberos municipales y algunos otros productos farmacéuticos que la muni apoyan a algunas instituciones de acá del municipio. Para lo cual, tenemos un egreso de 149.890.60. Partidas no asignables a programas. Para lo cual, tenemos un gasto de 366.812.52. Este programa lo tenemos contemplado para el pago de convenio con el IGS, ya que hace aproximadamente el año 99 no se estaba solvente con este programa del IGS y en esta administración se logró realizar un convenio, lo cual finaliza para febrero de este año. Lo cual, tenemos un egreso al 31 de diciembre de 19.064.890, quedando un saldo para enero de este año de 145.317.87. Muchas gracias por su atención.